Cuando regresaba de sus labores diarias como vacunador de semovientes, fue asesinado a tiros Haider Vega Santiago en carreteras de la Gloria Cesar. Este homicidio causó conmoción entre los habitantes de Pailitas, donde residía la víctima, quien era conocido por ser dedicado en el oficio en el que se desempeñaba. Según se conoció, los móviles de este hecho serían por hurto, ya que supuestamente Vega Santiago fue interceptado por delincuentes, quienes luego de hurtarle la motocicleta en la que se transportaba, lo atacaron a bala. Autoridades realizan las pesquisas de este caso para dar con el paradero de los responsables de esta acción criminal.